Santiago del Moro Además de Santiago del Moro, otra mítica figura podría dejar América e irse a Telefe. . Por estos días resonó la noticia de que Santiago del Moro dejaría América a Televisión, donde trabaja desde hace una década, y está en conversaciones con Telefe para conducir un programa de entretenimiento familiar o un reality show. . Ahora, en medio de los análisis para la competencia del próximo año, los canales sumaron una nueva batalla por otra legendaria figura. . Se trata de Alejandro Fantino. . Según informó Teleshow, el conductor de animales sueltos recibió una tentadora oferta de la emisora de las pelotitas. . Ya el año pasado, el periodista almorzó con Darío Turowelsky, el director de Contenidos Globales, y allí se había hablado de la posibilidad de un pase. . . No obstante, de aquella charla no salió nada definitivo dado que los presupuestos para el 2018 ya estaban cerrados. . Sin embargo, la oportunidad volvió a darse y Turowelsky tendría dos posibles proyectos para Alejandro. . . El primero sería ocupar en lugar que deja vacante Nicolás Repeto en el noticiero del Raw Mediodía. . Así, el presentador de La Voz Argentina podría llegar a ocupar la silla principal del noticiero de la gente. . . La otra posibilidad es un Latinite, con un estilo más de sogui con entrevistas e invitados internacionales. . . Como anticipamos al principio, de concretarse esta proposición, serían dos los mediáticos de América que se irían a telefe. . . Además, a sus salidas hay que sumarle la de Luis Majul, quien realizará la cornisa en TN. . 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 La presidenta de programación del Canal de la Plata había comentado en una entrevista que lo que más le preocupaban no eran las renuncias sin el contenido que ofrecen. En la competencia, tanto por Vía como el resto, lo que me preocupa es que hacen lo mismo que yo. Cuando ellos hacen ficciones espectaculares o entretenimiento y se llevan mucha audiencia, es complicado. Pero me preocupa más la atomización de la temática que América llevó adelante los últimos años que produzcan ficciones. A veces cuando veo algunos programas que eran impensados en otras pantallas y que eran muy criticados cuando los hacía América. Vos decís, ¿y ahora, qué hago?. Gracias por ver el video.